Jajajaja Oh, sí, lo digo, jajaja Record presenta La Mijita de los Patrofantas Este es el Leo saquiendo la capa de la brava junto al segundo fantástico Es el Leo saquiendo la capa de la brava junto al segundo fantástico El que te expresa lo que es calle con tu juego fantástico Te habla de cosas reales, el que es fantástico El que te mira a la cabeza y me agota mi sacrificio Vengan que adores, no se demores Con tu premisa recibirás cosas peores Vengan que adores, no se demores Con tu premisa recibirás cosas peores La Mijita de los Patrofantas Suéltame la vida Que se activan los violines, quiero la batería Suéltame la vida Son los cuatro fantásticos, no hay demonios que resistan Suéltame la vida Que se activan los violines, quiero la batería lista Suéltame la vida Son los cuatro fantásticos, no hay demonios que resistan Si me cierras la puerta con la ventana más somos Yo no canto para nadie, solo canto para el rock Y aunque tenga pie porque soy sobrepeso a mi logo Aquí seguimos los cuatro fantásticos porque así somos M.A. es el logo Vamos a meterle yuca a esto Aunque el diablo esté molesto Y es que para ser más grande yo no me presto Escuchen esto, que quiero que estén atentos Fríamente calculados están Mi movimiento igual a estar Mi letra como flecha en tiempo de cosecha Le falla al hombre, no te perdonas Dios no te desecha Me pique, no se me quite y pares en la brecha Y desfile como un campeón por la puerta estrecha Tienes la herramienta, úsala y no te limite Si a la larga tú y yo sabemos quién decide Quién vive, quién muere, eso no se desespere Otro fantástico que tiene lo que se requiere Suéltame la vida Que se activan los violines, quiero la batería lista Suéltame la vida Son los cuatro fantásticos, no hay demonios que resistan Suéltame la vida Que se activan los violines, quiero la batería lista Suéltame la pinta Son los cuatro fantásticos, no hay demonios que resistan Y hay de rimas que hacen que me identifiquen Y hay de rimas que harán que el trajeta vibre Y hay de rimas que te gritan Jesús vive Liendo cuatro en sis, dentro calibre Yo soy fantástico, porque soy real Y elegido verdaderamente para batallar ¿Cómo opina este género? Engrandecerme al contrario, el que está en los cielos Agradecerle por tener tanta compasión y misericordia En un mundo de tanta envidia y tanta discordia En un mundo de tanta envidia y tanta discordia En un enemigo buscando imitar, pero no prospera Y aunque se vista de seda, mono se queda Minimize todo elemento de distracción Que llegó el 3 entonces, acabó el vacilón Desde bien lejos, en otra y a tu costura Yo sigo con mi postura, diablo lo tuyo es basura Señor, mi clase de contentura Es que soy nueva criatura y cuento con tu cobertura La que hace que lleguemos a sitios que no imaginan Somos los cuatro fantásticos y aquí está la primicia Vengo a establecer la regla del juego En esto flow, soy tu estilo mío Te recomiendo Waco, Waco, que llegó el de las cuatrocientas Al original y que del pie por sal que te alimenta Venga y te adoré, no se demore Con tu premisa recibirás cosas mejores Venga y te adoré, no se demore Con tu premisa recibirás cosas mejores Con tu premisa recibirás cosas mejores Este es el Leo, sacando la capa de la brava junto a segundo fantástico Cantando y provocando que hablan en el musiqueo Vito a que es el fantástico Y si te expresan de calle y tu chistro fantástico Te habla de cosas reales, cuento fantástico El que te mira a la cara y sin miedo te dice que me amas El arquitecto O.B. y el I.M. Mozart Junto al nuestro, el de la casa Calle, Austin Records Colaborando y yo En la primicia de los cuatro fantásticos Y este es el servidor Lemea No, 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 no... Oye, ahora si te fuiste... Mr. Boy El de on, sin, record Es la primicia de los cuatro pantásticos Ahí es la primicia de los cuatro pantásticos Es mejor que vayan reforzando las tarimas Bien reforzado Porque llegó el de las cuatrocientas La gloria de Dios va a caer fuerte Y el de las cuatrocientas Mr. Boy Se introduce el hombre de las cuatrocientas libras Mira como vibra La tarima, cuando expreso lo que tengo Esto es mano del cielo, me lo dio el maestro Y se introduce el hombre de las cuatrocientas libras Mira como vibra La tarima, cuando expreso lo que tengo Esto es mano del cielo, me lo dio el maestro Y se introduce el hombre de las cuatrocientas libras Ejecuto mi llamado y el universo vibra Es que no puede contenerse ante el peso de mi letra Porque es capaz de transformar a la nación completa Esto es palabra que viene del cielo Directo a mi inventiva, le doy forma con mi flow Y la reparto en ligas Rimas potentes que hacen temblar tu interior Hacen que se apriete el pecho y llore tu corazón No se va a afectar como lo digo Lo que digo es lo que afecta Esto es palabra de Dios, por eso tiembla la tierra entera Soy un portavoz de la verdad, plasmado en la Biblia Para esto nací y por esto yo doy mi vida Mere, no busques gente que me rete No estoy al garete, de rodillas vete Haz una oración por mi, cheque En el 20.05 el que reparte es el mister Vamos a seguir instrucciones Y se introduce el hombre de las 400 libras Mira como vibra La tarima, cuando expreso lo que tengo Esto es mana del cielo, me lo dio el maestro Y se introduce el hombre de las 400 libras Mira como vibra La tarima, cuando expreso lo que tengo Esto es mana del cielo, me lo dio el maestro Hay dos o tres espillaos porque ando en la senda La que me lleva a tu presencia donde el pecado se ausenta No entiendes lo que digo, tampoco como yo digo Están perdidos, su alma se encuentra en intensivo Habla, comenta y piensa lo que quieras del cruz Lo cierto es que no andamos con todo tipo de personas Andamos con la gente temerosa de Dios Con amor al prójimo y usted no está en ese negocio ¿Dónde leíste que el poder se busca criticando? ¿En qué parte de la Biblia? Dime, ¿verdad o sea aplicarlo? Yo no soy solo un ministro, soy un hombre no perfecto Más le sirve a Dios mi hermano y eso merece respeto Misericordia quiero y no sacrificio Esto me aplico porque quiero ver a Dios en lo que explico Esta es la primicia de uno de los cuatro fantásticos ¿Oyeron bien? Los cuatro fantásticos Y se introduce el hombre de las 400 libras Mira como vibra La tarima, cuando expreso lo que tengo Esto es mana del cielo, me lo dio el maestro Y se introduce el hombre de las 400 libras Mira como vibra La tarima, cuando expreso lo que tengo Esto es mana del cielo, me lo dio el maestro Mister Boy, on sin record En la primicia, en la primicia de los cuatro fantásticos En clase Ritmete Mister Boy, venimos fuertes Espera pronto a su incompleto Espera pronto a su incompleto Ahí me voy a dos manos Padre, Hijo, Espíritu Santo Uldonsen Dejala correr un ratito ahí Eso es Eso es Mister Boy, on sin record La primicia Cuatro fantásticos Mazo Leo Y Lutec Y tú, que caminas junto a mí Me quitaste ese sufrir Me diste fuerza y yo camino contigo Y tú, que caminas junto a mí Me quitaste ese sufrir Me diste fuerza y yo camino Y yo, y yo no voy a quitarme Aunque el diablo y sus secuaces Quiero pillarme y no voy a quitarme Y yo no voy a dejarme Porque tú me demostraste Lo que quitaste y no voy a quitarme Yo soy mi claro, yo hablo lo que tú me dices Sigo enfocado y es por eso que tú me bendices Fuiste paciente las veces que yo no quise Eres sufrido provocando finales felices Rato contigo y tú conmigo inseparable Tu corazón justo al mío incomparable Yo era culpable pero tú saliste en mi defensa Y con tu vida meritaste de las consecuencias Por eso estoy comprometido con los pasos que doy Y hoy voy a reafirmarme a donde estoy Sobre las rocas donde no hay quien nos mueva Y haciéndolo con clase o en medio de las pruebas Y yo no voy a quitarme Aunque el diablo y sus secuaces Quiero pillarme y no voy a quitarme Y tú me caminas junto a mí Me quitaste el sufrir Me diste fuerza y yo camino contigo Y tú me caminas junto a mí Me quitaste el sufrir Me diste fuerza y yo camino Yo solamente te digo que no te dejes sentir Que cuando me digas con palabras yo pueda decir Que ya no tengo más dinero que contigo voy a seguir Que voy a seguir practicando y por ti yo voy a morir Yo solamente te digo que no te dejes sentir Que cuando me digas con palabras yo pueda decir Que ya no tengo más dinero que contigo voy a seguir Que voy a seguir practicando y por ti yo voy a morir Paso Tú me sorprendes día a día con una caricia Ando contigo hablando claro es una delicia Saber que eres mi amigo es la mejor noticia Por eso de todo lo que tengo te doy la primicia Nada me faltará Tú eres mi sustento Eres quien hace provisión en el peor momento Y aunque es verdad que el proceso parece lento Estoy tranquilo Pues tú llegas a tiempo Y tú que caminas junto a mí Me quitaste el suplir Me diste fuerza y yo camino contigo Y tú que caminas junto a mí Me quitaste el suplir Me diste fuerza y yo camino Cuatro fantásticos Él ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin Y él cumple sus promesas Y él cumple sus promesas Y él cumple sus promesas Y el M-A-S-O Y el Leo Y van dos On Sin Records Ya tú sabes quién es papi Este es el Leo, ah Pidiendo activa era, ah Toma Querían activa era, ah Suelta, ah Garde Y Loki El tono de Cristiano me pide activa era Y se sale, comenzó ya la carrera Y lo que no tiene en Quito Venga y tenga Que mi grito lo prepara El tono de Cristiano me pide activa era Y se sale, comenzó ya la carrera Y lo que no tiene en Quito Venga y tenga Que mi grito lo prepara Y barronea, dale que alguien barronea Barronea, dale que alguien barronea Tengo la vida lo que y dale pa' que vean Que cuando cuento lo quiten no se pompea El carro me frontera, un bombo me pichea El cuarto va de perotio tijo vaquea Esto es un tsunami como una buena marea Y por todo el corrido los diablitos gatean Que ella lo regalea Para que yo tire y lo vea No se te acuerda que con Cristo nadie frontea Sea de donde sea, esto no se me lo sea Me dando cuenta que tu carro liguea El tono de Cristiano me pide activa era Y se sale, comenzó ya la carrera Y lo que no tiene en Quito ven Y tenga que mi grito lo prepara El tono de Cristiano me pide la carrera Y se sale, comenzó ya la carrera Y lo que no tiene en Quito ven Y tenga que mi grito lo prepara Y lo que ya dale que alguien barronea Barronea, dale que alguien barronea Tengo la vida lo que y dale pa' que vean Que cuando cuento lo quiten no se pompea Si yo se guillo pues entonces yo me guillo Si yo tiente como lo quiten son mis gorillos Si tu quieres chavo pues chécate en mi bolsillo Y si te dejes estar loco mi grito está loquillo Desde la presa de mi ajunta a mi naturaleza Aún sin riesgo le llevo la pieza de rompecabezas Y porque canto para Cristo a muchos le pesa Que le banca la mano todo por encima de la cabeza Que le banca la mano El fondo del chicanos me pide la activa era Y se sale, comenzó ya la carrera Y lo que no tiene en Quito ven Y tenga que mi grito lo prepara El fondo del chicanos me pide la activa era Y se sale, comenzó ya la carrera Y lo que no tiene en Quito ven Y tenga que mi grito lo prepara Rompe barrera Rompe barrera Rompe barrera Rompe barrera Ya tú sabes quién es, pa Este es el leo Pa' los cuatro fantásticos Mere, mere Mera pronto, pa Gafa de la brava On-Sin-Record, pape Y con ustedes El jugo pesado Gante Campa de la brava con un zoom Campa de la brava con un zoom Campa de la brava con un zoom Y la gloria pa' mi grito Y la gloria pa' mi grito Y la gloria pa' mi grito Este es el leo ¡Suscríbete al canal! Y en mi corazón En el senado y en sus corazones Lo que hay es odio almacenado Matándose y peleándose por un escaño Mientras el pueblo mío es el que sufre de todo eso daño Y no rindo, reitecía a nadie Y voy sin miedo porque el único ídolo mío Se encuentra en los cielos ¡Soscríbete al canal! Porque Dios lo que quiere contigo es una relación Enfocándome en canciones que antes interpretaba Enfocándome cuando escribí cara a cara Gracias por darme salud y vida Gracias por levantarme de las caídas Gracias que yo sé que tú eres Dios Y de todo lo que hay en la tierra El Creador Gracias por darme salud y vida Gracias por levantarme de las caídas Gracias que yo sé que tú eres Dios Y de todo lo que hay en la tierra El Creador No se lo dijo un pana Y no me hizo caso Ahora está tuñido y sumergido En el fracaso Le hablé de Dios a ver si seguía los buenos pasos Ahora la vida le pasa factura Y le da cantado Prefirió seguir metido en esa Proenatadura Lo que han dicho otras veces ya Que la vida es dura Lo que le gusta es la calle Y el famoso blin-blineo Está caliente por estar metido Cuando miroteo en un mundo Contaminado donde solo hay riña Donde aves de rapiña Se pasan violando niña Donde la cuerda infantil La filtran por internet Y te lo digo como que me llama Agustín Maisonet El enemigo buscando atentarme Pa' que yo me envuelva Pero yo confío en el que nos prometió Estar de vuelta El tiempo está cerca Señores obedezcan y recuerden Que Jesucristo ya está a las puertas Gracias Por darme salud y vida Gracias Por levantarme de las caídas Gracias Que yo sé que tú eres Dios Y de todo lo que hay en la tierra El Creador Gracias Por darme salud y vida Gracias Por levantarme de las caídas Gracias Por que yo sé que tú eres Dios Y de todo lo que hay en la tierra El Creador Gracias Amigo que nunca falla Gracias Por mantenerte conmigo fiel Gracias Por que a pesar de que te he fallado No me has dejado solo y siempre estás a mi lado Ya tú sabes Ya no eres Ya no eres On-Sync-Record La primicia Ya tú sabes La primicia El vaqueo más grande Cristo Cristo Y nosotros Los cuatro Fantásticos Escucha bien Nos estamos vacilando Los cuatro Fantásticos ¿Ok? ¡Chao, amores! Gracias, Cristo Este es el mazo VIP Rambo saca la bazooka Pa' los cuatro Fantásticos Rambo saca la bazooka Que llegó el de la yuca Trate a bajarla como yo Y te explica Partiendo avellanas Como galletitas cuca Y con 70 kilates Colgándome de la nuca Vetele más que los cristianos Tutaluca Vetele más que el M.A. Tutaluca Vetele más que Calde y Lute Tutaluca Nosotras hacemos música Que al planeta educa Ronca, ronca, noli Que llegó en el trolley Pasando a romperito Por el montolí No se me ofende el manoli No es como usted Es con aquel Que a mi Dios No le da la gloria Por eso pronto Apúntalo pa' coli Los copianos Vamos a llenar el trolley Con el desparto De un pueblo Que nos bendice Y pa' alcanzar a los que dicen Yo no peco Yo no le hago daño a nadie Y solo salgo Debe ir cuando pa'l baile Y yo soy bueno Yo no me meto en conflicto No tengo que estar en la iglesia Pa' decir que tengo a Cristo Yo no peco Yo no le hago daño a nadie Y solo salgo Debe ir cuando pa'l baile Y yo soy bueno Yo no me meto en conflicto No tengo que ir a la iglesia Pa' decir que tengo a Cristo Bueno, buenísimo Sabrosísimo Pero ese cuento No se lo cree ni usted mismo No cambia esa filosofía barata Ya pasó el tiempo De beber agua y lata Y trata de buscar Del que te ama Y trata de buscar Del que te ama Versus Poseedor de fortuna Y vama Versus Es que quita de tus ojos La escama Y no me digas Que yo no sé Lo que tú has pasado Que todo lo que tú tienes Tú te lo has ganado Porque te has fajado Wow Aunque hay otro Que lo que le gusta Niña me ha sacado La linda La vaca gorda Que mami Todos tajos Ni el de pez Si quiere vivir como rey Como el cuajo Entre medio El cachete Y el fey Pero tú te paras Y tú ley And you say Yo no peco Yo no le hago daño a nadie Y solo salgo Debe ir cuando pa'l baile Y yo soy bueno Yo no me meto en conflicto No tengo que estar en la iglesia Pa' decir que tengo a Cristo Yo no peco Yo no le hago daño a nadie Y solo salgo Debe ir cuando pa'l baile Y yo soy bueno Yo no me meto en conflicto No tengo que ir a la iglesia Pa' decir que tengo a Cristo Mala mía Esto es más que cantar Esto es serio Esto es mucho más Que montar un imperio Mucho más Que mi propio criterio El fruto es el que Habla de tu ministerio Saludos pedritos Pecadores de hoy en día Con la caña en el hombro No hay día Mucha pasta Mucha filosofía Pero no pescas Ni una cocolía Mala mía Ya te dije que esto es serio Esto es mucho más Que montar un imperio Mucho más Que mi propio criterio Cumpla el llamado De su ministerio Y no se duerma diciendo Yo no peco Yo no le hago daño a nadie Y solo salgo Debe ir cuando pa'l baile Y yo soy bueno Yo no me meto en conflicto No digo que están en la iglesia Pa' decir que tengo a Cristo Yo no peco Yo no le hago daño a nadie Y solo salgo Debe ir cuando pa'l baile Y yo soy bueno Yo no me meto en conflicto No tengo que ir a la iglesia Pa' decir que tengo a Cristo Eso es lo que tú te crees Rambo saca la bazooka Que llegó el de la yuca Trata de bajarla como yo Y te estuca Partiendo avellana Como galletitas cuca Y con 70 kilates Rambo saca la bazooka Este es el mazo Oye Ya tú sabes VIP Pa' los cuatro fantásticos Porque somos fantásticos Con Cristo Sigo siendo VIP Come soon Ya tú sabes Carte y Lutec On Sin Record Record Sin Record Este es el EO Este es el EO Tu sabes Que no cunda el pánico Los ritmos marrequillosos Mucho menos cantaré para fanáticos Yo canto Pa'l verdadero fantástico Son los fantásticos Causando pánico Que venga la prueba para el piso salvo básico Que venga con su látigo Causando castigo No tengo miedo Yo seguiré aquí estático Son los fantásticos Causando pánico Que venga la prueba para el piso salvo básico Que venga con su látigo Causando castigo No tengo miedo Yo seguiré aquí estático Tiene pánico No se puede saltar No tengo miedo Que venga para pillarte No voy a quitarme ¿Quién dijo quitarse? Pues a la larga mi pintor Quiero hacerte Voy a meterle que duro No motivar con los orillos Quisiera quitarme Pero lo dudo De aquí no me quita Que no me tienen vela Tú me meteles candela ¡Cante! Sacando capas Marronea aunque le duela Que ese vacilón Gritan con reggaetón Esta la segunda entrada Es la primera De un ron ron Quisiera entendimiento Y revelación por montón Dame sabiduría Como le diste a Salomón Que no cunda el pánico No quiero más religiosos Mucho menos cantaré para fanáticos Lumen y carterán Te celebro ¡Guisado! Son los fantásticos Causando pánico Que venga la prueba Para mi social lo básico Que venga con su látigo Causando castigo No tengo miedo Yo seguiré aquí estático Son los fantásticos Causando pánico Que venga la prueba Para mi social lo básico Que venga con su látigo Causando castigo No tengo miedo Yo seguiré aquí estático Abanzarme, arrastrarme, pisarme, tumbarme Ellos quieren Atracarme, apacarme, destrozarme Pero no pueden Apagarme, tirarme, empujarme Que tampoco suene Y como recompensa Motivarme lo que obtienen Tienes pánico Entonces pues antes No tenga miedo Que venga para pillarte No voy a quitarme ¿Quién dijo quitarse? No voy a dejar la larga Mi pichón ¿Quién? Chucho Voy a meterle mi culo Motivarme a los corrillos Quisiera quitarme Pero lo dudo De aquí no me quiten Que no me quiten En vela Lute De la candela Sacando capa Marronean Que les duela Son los fantásticos Trazando pánico Que venga la prueba Para mí Su salgo básico Que venga con su látigo Trazando castigo No tengo miedo Yo seguiré aquí estático Son los fantásticos Trazando pánico Que venga la prueba Para mí Su salgo básico Que venga con su látigo Trazando castigo No tengo miedo Yo seguiré aquí estático Tú da el pánico No canto más religiosos Mucho menos Nos cantaré para fanáticos Yo canto Para el verdadero fantástico Jesús Verdaderamente papi Yo no canto para nadie Yo no canto para religiosos Yo no canto para fanáticos Yo canto para el verdadero fantástico Rute Gale Marronea papi Espera pronto Capa de la brava Capa de la brava Sabe quién es Ya lo está corriendo la fría Lute Gale Este es el EO papi Para los cuatro fantásticos Perdóname On, On, Sim Record Que compañía On, Sim, Records On, Sim, Records Regla Primicia Ya no haré Mazo Grito Por eso es que yo sigo invicto Y al enemigo yo le insisto Aunque critique no importa Total yo le canto al que vive Grito Por eso es que yo sigo invicto Y al enemigo yo le insisto Aunque critique no importa Total yo le canto al que vive Ya, ya La vida a veces no es como parece Desaparece toda esa maldad Si no estás sin Cristo Desapareces Y pereces por toda la eternidad Ya La vida a veces no es como parece Desaparece toda esa maldad Y no estás sin Cristo Desapareces Y pereces por toda la eternidad Hace años Vi de la mano nunca hay ni más niños que las de grandes manas por falta de cariño es que sus padres murieron en un fatal accidente su familia no se hizo cargo, ahora está de mente como vos sabíos yo vi a un desprenguzado tirando a la labia una niña de solo 10 años es increíble, no lo puedo creer ese maniaco sexual como la pudo envolver de una madre que llora desesperada en su casa porque su hijo lo busca y su gente que masacra que te matan, que sosacan, que te atan ¿por qué? porque la vida no es como pensaban ya la vida a veces no es como parece desapareces con esa maldad si no estás en Cristo desapareces y mereces por toda la eternidad la vida a veces no es como parece desapareces con esa maldad si no estás en Cristo desapareces y mereces por toda la eternidad he visitado funerales de aquel inocente de una niña que murió a manos de un delincuente la criatura estaba en el suelo ensangrentada fue la noticia aterradora de primera plana a donde llegaremos padres se siguen matando con abortulos reales y se están masacrando son trabajitos los que en la calle están tiroteando no llegan a los 10 y 8 puertos del mando coge consejo amigo lo que yo sepa más que tu es que estás joven para estar dentro de un atalor que de ti nunca he dudado la vida a veces no es como parece desapareces con esa maldad si no estás en Cristo desapareces y mereces por toda la eternidad la vida a veces no es como parece desapareces con esa maldad si no estás en Cristo desapareces y mereces por toda la eternidad ya ya no eres ya no eres ahora ando con mi Cristo ya no sabes que clase de vaqueo ya no estás que te vaqueo quien contra mi y estoy con él quien quien estoy en la primicia ok imagínate aún sin record ya no eres ya no eres aún santo 1, 1, 2 yeah, yeah yeah, yeah la primicia de los cuatro fantásticos yeah tanta fama tanto dinero que consumo pero ayuda más que no se me trape en los humos yo simplemente estoy aquí pa' protegerlos yo sé lo que está en el dinero y no tener locuras regalando el don en esta vida dura y por ti soy un experto en la escritura y como todo ser humano fácilmente me distraigo pero estás ahí pa' levantarme cuando caigo de las garras de los malos que quieres verme derrotado quitarme lo que es mío quitarme mi salario gracias por crearme y hacerme parte de la vida por estar dentro de mí y cerrarme cada herida yo sé que algún día será mi despedida por eso es que no puedo encarinarme con la vida lobos feroces buscando ver mi derrota para luego aprovechar sin querer ponerse la boda pero lamento decirte que eso a mí no me toca porque Cristo se manifiesta cada vez que abro la boca solo dejarte el duro pero con corazón grande y la razón por la cual Cristo me bendice tanto se acabó el quebranto de mí no existe el llanto y no hay cualquier cosa marina me cubre con su manto déjame expresarme y avisarle a toda mi gente estamos haciendo música pa' limpiar esta ambiente estaré escuchando a dos de los más colentes de los más colentes de los más colentes sorprendidos por el giro que ha tomado lo mío ahora todos los que criticaron están arrepentidos Dios de tu respaldo el poder de tu palabra me mantuvo tranquilo sabiendo que lo mío llegaba es en cara la señala era vamos a ser más justos hablando y criticando y yo gozándome en el pool ya está bueno de tanto abuso y tanto insulto diablo no te metas mono no te metas bruto los controles los controles el dios de mi esperanza no me sigo a mí mismo en él está mi confianza gracias te doy señor por estar donde estoy y provocar que después de lejos llegue Mr. Boy que mis sueños del diablo los tengo hasta identificados yo no estoy roncando yo respaldo el bacalao tengo el letro perplejo es que hace rato les pasé por el lado los dejé pegados y de estos dos fantásticos yo soy la tierra el soporte el que reparte ¿y el que más pesa? déjame expresarme y avisarle a toda mi gente estamos haciendo música para limpiarle esta ambiente la escuchando a dos de los más potentes Januyr y Mr. Boy chocando al enemigo de frente déjame expresarme Y avisarle a toda mi gente Estamos haciendo música pa' limpiar este ambiente Está escuchando a dos de los más potentes Que Rui y Mr. Boy chocando, eres de mí de frente Mr. Boy Janu Esta dupleta la estaban pidiendo hace tiempo ¿Cómo no se la vamos a dar? Un árbol, dos De los cuatro fantásticos ¿Ok? La gloria es pa' ti, papá Ya tú sabes Mr. Boy Ya Estás escuchando a dos de los más potentes Janu y Mr. Boy chocando, eres de mí de frente Bueno, sin pero De los cuatro fantásticos, Mr. Boy La primicia Vamos a dejar de caer un cantito aquí pa' que Siempre voy a alabar Siempre voy a alabar Cueste lo que cueste Siempre voy a alabar Siempre voy a alabar Cueste lo que cueste Siempre voy a alabar Siempre voy a adorar Cueste lo que cueste Siempre voy a alabar Siempre voy a adorar Cueste lo que cueste Es que es letal para el enemigo Que tal para el que esté insisto Alabar en todo momento Eso está escrito Para que tengan la victoria sobre el mal Aquí no cabe más na' Aquí hay que adorar Porque esa intimidad con Dios es la que pule Es la que da la moción Que al yugo pude ¿Acaso no sabes que el enemigo ya sabe esto? Por eso se hace tan cuesta arriba este proceso Te pone el pie pa' que te caiga y cuando te caiga te pegue Y desvíes tu mirada del blanco y te desconcentres Te desenfoques de lo que Dios puso aquí en la vida Y cuando esto sucede el enemigo te vacía Y que si siete veces cae el justo Jehová lo levanta El tiemblo se explanta cuando a Dios tornamos la mirada Porque Él sabe que alcanzamos la victoria Oye Y a Dios damos la gloria Siempre voy a alabar Siempre voy a adorar Cuesta lo que cueste Alabado sea tu nombre en todo momento Alabo y bendigo tu nombre Porque sé que siento Que moran donde hay dos otras reunidos en tu nombre Quiero sentir tu poder Y que tu presencia aquí hoy obre Toda carne entienda que de Dios es el poder Que solo con su respaldo vamos a vencer Toda maquinación del enemigo para entorpecer El rato de Dios contigo Él quiere deshacer Ponte en pie y el enemigo grita guerra Y tú no vienes a nosotros Nosotros vamos a tus puertas Las cuales no prevalecerán contra la iglesia No tienes parte ni suerte ¡Fuera! Vamos a alabar a Dios en todo momento Esa es la llave que abre el cofre de la bendición en estos tiempos No dejes que el diablo te ponga un cíper en la boca Oye, ya está su derrota Siempre voy a alabar Siempre voy a adorar Cuesta lo que cueste Siempre voy a alabar Siempre voy a adorar Cuesta lo que cueste Cuesta lo que cueste Cuesta lo que cueste Triple parking Triple parking Jajaja El de las cuatrocientas Ohhhh Ohhhh Aquí si hay Me lo dio papá Tranquilo Mister Boy Inter겁 No te sorprenda, papi El de las cuatrocientas Que aquí si hay Los cuatro fantasmanos Se fue de nuevo la bola Esta vez sí que se fue Sí que se fue Si la cogen Traigamela para firmarla rapidito Oye, como tiene que ser Un poquito de melodía ahí Gracias Señor porque tú siempre te botas Dios